Tengo aquí el dictamen que aprobó el pleno, que además fue aprobado por todas las fuerzas políticas, creo que en el tema de salud hay coincidencia, a todos nos preocupa y así como hay diputados que han expresado la voluntad de apoyar a la institución para que haya buenos resultados, para la población estamos todos, entonces aquí dice que en el párrafo segundo del dictamen, el cual fue turnado al pleno, se lo quiero leer, dice el equipamiento hospital del sector salud de Veracruz es una necesidad crítica de inaplazable ejecución, no es algo que pueda esperar, por la precariedad de los equipos médicos y por ende de escasa efectividad en el objetivo de dar cobertura total de los servicios de salud con la inmediatez y eficacia que se refiere. Luego en el párrafo cuarto dice, conscientes de las circunstancias económicas que se encuentran nuestro país y nuestro estado y toda vez que adquirir mediante la generación onerosa el equipo médico que se necesita, implica un gasto excesivo para las finanzas del estado, el gobierno estatal, así lo dice, el gobierno estatal ha encontrado una alternativa de solución que es el arrendamiento puro de equipamiento médico como una inversión que permite brindar una mejor y mayor cobertura de los servicios de salud de Veracruz, entre otras cosas. ¿Por qué lo preguntamos? Y bueno, ya nos dijo usted que no se ha hecho una licitación, de hecho dentro del acuerdo que se tomó en la legislatura pasada, sí menciona que bueno, se habrán de buscar las mejores condiciones, pero estamos hablando de salud. Si cualquiera de nosotros tiene algún padecimiento o algún familiar de cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo usted secretario, yo creo que no podemos esperar más a tener un equipamiento de calidad para atender a nuestra gente. Llevamos 16 meses de esa autorización, yo creo que concluiría pidiéndole a usted y a su equipo que podamos dar ahora sí una atención de calidad para el pueblo de Veracruz. Y yo creo que si se necesita replantear o si ustedes necesitan que este congreso vuelva a hacer alguna autorización de este tipo, sin duda lo vamos a hacer porque nos preocupa la salud de los veracruzanos y las veracruzanas. Pero yo lo convino, secretario, a que lo exhorto, a que sí se le dé puntual seguimiento, porque no llevamos un mes ni una semana, sino llevamos 16 meses que esta autorización se dio y que bueno, quienes han tenido enfermos, yo creo que no han tenido muchos la oportunidad de esperar 16 meses. ¡Gracias!